hey qué tal mi nombre es Luis y hoy en aprendiendo a ser guitarrista queremos explicar el tema del gran maestro moraíto chico tangos de triana esto es bastante deprisa habrá que verlo un poco más despacio lo primero que tendremos que hacer es ponerle el bordón o sea la sexta cuerda en la nota re para tener un acorde de re mayor en abierto vale, la falseta está en tonalidad de re mayor su dominante será en la séptima lo típico de los tangos y en otro momento se irá a re menor pero empezamos en re mayor desde la primera cuerda segundo traste vamos hasta el quinto veis hacemos de segundo a quinto y ahora con el cuarto dedo hasta el traste número 9 haremos un martillo uno veis veis y vamos hasta el tercero veis el segundo a quinto repito hasta el tercero y otra vez y otra vez la siguiente frase sería parecida pero hacemos un ligado del traste número 2 al 3 y el mismo juego pero esta vez con el tercer dedo hasta el traste número 5 veis y otra vez y otra vez vamos hasta el traste 2 todo esto entero sería repito repito y ahora a esto hay que meterle el bajo vale perdón hay que ir poco a poco haciendo esta frase lo difícil son los ligados y los martillos repito repito en los dos sitios el bajo repito vale hasta aquí bastante bien lo siguiente hace esto poco a poco es poniendo la cuerda de re hacemos segunda cuerda primera tres veces y la cuarta vez que le vamos a dar hacemos un pull off vale levantar el dedo en castellano pero bajándolo para abajo el dedo para que suene y en ese momento también damos el bajo luego vamos otra vez segunda cuerda y ahora ponemos acorde de la séptima dando quinta y segunda cuerda veis hasta aquí después de esto primera y otra vez acorde de re mayor entero sería esto perdón y y hasta el momento llevamos esto y y y y y hasta aquí todo correcto lo siguiente lo siguiente es esto lo siguiente es esto vale vale que hemos hecho aquí en la quinta cuerda solo una vez que le damos a la cuerda nos va a bastar porque son todos ligados desde al aire y luego primer y cuarto traste vale todo en quinta cuerda veis esto es quinta cuerda y dos y acorde de la mayor y acorde de la mayor veis eso lo hace dos veces y luego hace esto y luego hace esto vale esto es quinta cuerda y un ligado en la quinta cuerda cuarto traste y vamos a la cuarta cuerda segundo traste y ahora vamos a hacer un juego muy típico en el flamenco cuarto veis cuarta cuerda quinto traste dos veces y luego vamos a hacer ligados descendentes veis hemos llegado hasta aquí hasta el segundo traste de la cuarta cuerda y ahora vamos a darle la misma cuarta cuerda un ligado hacia arriba veis cuarto traste y al aire es decir todo entero veis todo entero está aquí y acorde de re y acorde de re vale hasta aquí bien ahora hay que ir metiéndolo al compás y luego hace un cierre muy típico de flamenco por tangos vale en este caso hace la perdón si bemol séptima vale la mayor séptima y re y y y y y y y y y hasta este momento llevaríamos algo así y y y y y y este cierre va a contar tiempo un cierre típico por tangos que en los últimos videos hemos visto un cierre típico por tangos y luego metes esos dos cierres lo metí un par de veces para continuar con otro trocito más del tema vamos a verlo si os fijáis aquí hace una cosa muy interesante porque es bastante sencillo el concepto pero bastante pegadizo está haciéndolo primero un arpegio esto es un arpegio de re mayor con el si aquí hasta aquí hace quinta cuerda quinto traste cuarta cuerda, cuarto traste, cuarta cuerda, séptimo traste luego baja a la tercera cuerda cuarto traste y vuelve todo entero haría hace un pequeño efecto aquí el gran maestro que hace como un secado de cuerda cuando toca la cuarta está haciendo de esto este toque que hace un pequeño efecto toca la tercera cuerda pero también le mete a la cuarta hasta aquí bien hasta aquí bien y luego hace esto entonces aquí que hacemos pues son unas octavas desde el fa sostenido cuarta cuerda y en la primera y segundo traste subimos medio traste subimos medio traste segunda y tercer traste segunda y segundo traste primera y acorde es decir subimos medio traste puedes acabar con el bordón y el re o puedes acabar así como más os guste subimos medio traste y lo repite se remate dos veces aunque la segunda vez lo acaba con la primera vez hace así perdón la segunda vez cuando llega aquí a la segunda cuerda de segundo traste ya lo mata es decir subimos medio traste subimos medio traste subimos medio traste hasta aquí hoy vamos a ver en este tutorial la semana que viene seguiremos viendo esto porque va a ser un vídeo muy largo y así hay que ir trabajando poco a poco ahora lo voy a tocar una vez muy lentamente vale y sin embargo y así hay que irme sin embargo en el futuro en el futuro nos vemos la semana que viene seguiremos desde aquí un abrazo un abrazo